Paciente, amable, no envidia, no es presumido, el amor, hay ganita, es la verdad. No es cosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, este amor no guarda rencor. Deje, confía, tiene esperanza, persevera, quiero que sepas, así es el amor de Dios, así es el amor de Dios. Paciente, amable, no envidia, no es presumido, el amor, se deleita en la verdad. Paciente, amable, no envidia, no es止ido, no esиллиon, el amor, hay ganita, es el amor no guarda rencor. Proteger, confía, tiene esperanza, es severa Quiero que sepas, si es el amor de Dios El amor de Dios, así es el amor Así es el amor, así es el amor Así es el amor, el amor de Dios Así es el amor, así es el amor Así es el amor, el amor de Dios Así es el amor, así es el amor Paciente, amable, maldilla, no es paso mío Quiero que sepas, si es el amor de Dios Así es el amor de Dios Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos es el amor